...y para que estén así, miren una línea que se recuperen pronto, venga, a la gente de Iguarelo, ¡dice! ...y para que estén así, miren una línea que se recuperan, venga, a la gente de Iguarelo, ¡dice! ...y para que estén así, miren una línea que se recuperan, venga, a la gente de Iguarelo, ¡dice! ...y para que estén así, miren una línea que se recuperan, venga, a la gente de Iguarelo, ¡dice! ...y para que estén así, miren una línea que se recuperan, venga, a la gente de Iguarelo, ¡dice! ...y para que estén así, miren una línea que se recuperan, venga, a la gente de Iguarelo, ¡dice! ...y para que estén así, miren una línea que se recuperan, venga, a la gente de Iguarelo, ¡dice! ...y para que estén así, miren una línea que se recuperan, venga, a la gente de Iguarelo, ¡dice! ...y para que estén así, miren una línea que se recuperan, venga, a la gente de Iguarelo, ¡dice! ...y si yo sé que es a mí, a quien quieres, no podrás sentir con ningún otro, tu es tu amigo, conociste el amor. ...y para que estén así, miren una línea que se recuperan, venga, a la gente de Iguarelo, ¡dice! ...y para que estén así, miren, se recuperan, venga, a la gente de Iguarelo, ¡dice! ¡Gracias por ver el video!